de la semana pasada. Viernes y sábado valores entre 13 y 21, mínimas de 3 y 6. Por otro lado, condiciones que vamos a presentar durante el día de hoy. Bueno, vemos el mapa, cómo nos muestra las temperaturas que tendremos durante los próximos días. Al menos el día de hoy, martes y miércoles, condiciones frías todavía con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Se espera que durante estos próximos días vayan generando afectaciones. Aquí comienza el mapa y aquí comienza a verse cómo se muestra estos colores más azules cielo que están generando valores por debajo de los 0 grados centígrados. Conforme vayan avanzando los días, se va a ver cómo esta masa de aire ártico comienza a subir hacia la parte de Estados Unidos y deja de afectar el territorio nacional. Pero al menos hasta el día miércoles estos cambios van a seguir. Y lo vemos en la siguiente imagen, cómo se muestra. Bueno, tenemos cuatro proyecciones. Tenemos para el lunes, martes y miércoles condiciones de cielo mayormente nublado. Esto generado por el frente fue número 27. Además de que viene impulsado por la masa de aire ártico, pues bueno, va a generar no solo ráfagas de viento fuerte, sino en su avance va a seguir cambiando las temperaturas, va a traer probabilidad de lluvia. Vemos cómo para el día martes se empieza a localizar hacia la parte de la península de Yucatán, pero sigue cubriendo junto con su masa de aire ártico y para el día miércoles también continúan estas condiciones. Ya para el día jueves se empieza a alejar del territorio nacional, dejando de afectar y dejando un ambiente un poco más estable para el día jueves. Pero hay que estar muy al pendiente porque durante los próximos días ingreso nuevo frente frío que volverá a traer, pues obviamente estas condiciones de baja en la temperatura, además de cielo nublado y también con probabilidad de lluvia. Aquí en el estado de Coahuila, desde la parte centro hasta la parte norte, las condiciones van a ser frías, van a tener temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Y recuerde, en esta mañana le mencionaba que Piedras Negras tenía menos 1 grado centígrado, pero la sensación térmica era como de menos 4 o menos 5 grados para que usted se abrigue muy bien y tome precauciones. Además también durante estos próximos días los cambios en la temperatura van a estar generando afectaciones, tanto en la habilidad, para que también se haga con tiempo de casa si es que tiene que salir muy temprano. Bueno, es cuando las condiciones se ponen un poco más frías y pueden ser un poco más peligrosas para usted y para sus seres queridos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Continuamos del otro lado del estudio. Gracias.